Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tú te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo No te mereces Póngase a trabajar, mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valor te da Ya no finjas a tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió A mí me dolió entenderlo Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende, ni tú te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser No estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí, y a mí me faltó un interés Ya no voy a esconderme de ti Para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar escondidas Callando el amor Que por él yo siento Ahora es tiempo De que te enteres Las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor Que en verdad Ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme Tan débil, tan sola Viví un tormento Ya no pusiste Fuego a la hoguera Ahora soy fría Para tus caricias Soy insensible a ti Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en cero Y él me pone a mir Soy insensible a ti Ya no voy a fingirte el amor Que en verdad Ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme Tan débil, tan sola Viví un tormento Fuego a mi proyecto Ya lo siento Ya lo siento Ya lo siento Seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en celo Y él me pone a mí Te he engañado muchas veces He buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces Que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido Que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en celo Y él me pone a mí Soy insensible a ti Insensible a ti Y él, él me pone a mí Soy insensible a ti Y él me pone a mí 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 Te acostumbré a estar entre mis brazos A darte horas de placer y de amor Pero he cambiado, ya no soy aquella tonta Hoy te quiero solamente para mí Te refugias tantas veces en mi cama Y las puertas de vida siempre están Abiertas esperando tu llegada Pero ya estoy cansada, elige una y nada más Confiesaselo a ella Dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre, que haya alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si ella acepta compartirte que te ama Entonces quien se marcha, la que baje la guaridia Se leyó Te refugias tantas veces en mi cama Y las puertas de mi vida siempre están Abiertas esperando tu llegada Pero ya estoy cansada, elige una y nada más Confiesaselo a ella Confiesaselo a ella Dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre, que haya alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si ella acepta compartirte como yo Y si ella acepta compartirte que te ama Entonces quien se marcha, la que baje la guaridia Seré yo Confiesaselo a ella Dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre, que no eres libre Que no eres libre, que haya alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si acepta compartirte que te ama Entonces quien se marcha, la que baje la guaridia Seré yo 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 Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven a la ronzuela, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven y ven a la ronzuela, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Ay, que se desmayó Ven, ven y ven y ven a la ronzuela, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven y ven a la ronzuela, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Y ni te creas que te estoy cerrando el ojo Lo que pasa es que te despertaste y traigo el ojo pegado Ven, ven y ven y ven a la ronzuela, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven y ven y ven a la ronzuela, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Uy Y no te vas a ir Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y póngase a trabajar mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Más que valores Ven, genera de Dios Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duelen Hasta disfrutaste hacerlos Son más míos Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me faltó gimnasia Y a mí me faltó gimnasia Decidió Cuenta y cinco Y dime Oh 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 Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicando el viento Solo enseñando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicando el viento Solo enseñando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor No, no quiero, porque no quiero vivir la vida sin tu amor Ah, mi cuyo Uy, sí, no quiero ¿Dónde estás? Dice que me beses acá Que me desperte y me haga feliz El sueño que es la realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar en frente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú o tú Tal vez eres tú Tú o tú Veremos que abrirse al corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú o tú Tal vez eres tú O tú o tú No tiene que ser la sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Quién será que me va a llevar a volar? ¿Quién será que me va a llevar a volar? Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos Menos que mate dragones El amor es tan sencillo Habiendo dos corazones ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? O tú o tú Tal vez eres tú O tú o tú Veremos que abrirse al corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú o tú Tal vez eres tú O tú o tú No tiene que ser la sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? El príncipe Azul Chula Yo siempre digo que seamos las jefas de nuestra vida Nosotros decidimos como queremos vivir Y ella es un ejemplo ¡Maria José! Chiquita Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Quieres ganar a mi voluntad Somos igual, tal para cuando se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto que sonruse Que tus labios llegue a provocar Ah, sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Ah, sentimientos Son los momentos, son los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Somos igual, tal para cuando se me va la vida Si tú no estás Ah, te quiero tanto que hasta un roce De tus labios llega a provocar Ah, sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Ah, sentimientos Son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 Ese aplauso más fuerte Gracias María José Muchas gracias hermosa Sentimientos Ya no sé si fuiste tú Amor Cuántas cosas encontré en ti, oh sí, tu mirada se encontró Reflejada en mi interior, llenando mi vida de ilusión y de amor Hoy te doy mi libertad, confío en ti, como roca será mi amor Por ti Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos el consuelo, tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo, pero contigo volaré Como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera, soy tu mujer Solo sé que entre tú y yo hay algo más que hacer Y dejo en tus manos mi vida y mi ser Hoy te doy mi libertad, confío en ti, como roca será mi amor Por ti Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos el consuelo, tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo, pero contigo volaré Como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera, soy tu mujer Te daré todos mis sueños, mis horas de dormir En mis brazos el consuelo, tus fuerzas para seguir En mis brazos el consuelo, tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo, pero contigo volaré Como viento te respiro y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera, soy tu mujer Yo no sé si fuiste tú Amor, cuántas cosas encontré Amor Amén.